Hoy vamos a hacer algo que yo jamás en mi vida había hecho y por cierto, tampoco sabía que se practicaba. Como hoy es jueves santo, hoy es jueves 28 de marzo, vamos a salir a buscar huacas. Son las 11 y 5 de la noche. Las indicaciones para mí fueron algo confusas, pero lo que entendí es que tenemos que salir, caminar, ir a una parte muy alta y sentarnos. Donde veamos que se prende como fuego o hay luz o algo, tenemos que verlo, pero no podemos acercarnos. Después de que veamos eso, más o menos, tratamos de memorizar el lugar y al otro día de día, vamos a bolear para allá, a hacer un hueco, a ver si encontramos la huaca. Eso es lo que se va a hacer hoy, amigos. Es algo extraño, así que acompáñenos en nuestro nuevo video. Miren esa luna que hay hoy. Hermosa, ven. Bien, empezamos la aventura. Llevamos aquí unas cositas para acomodarnos y echar ojo a ver qué encontramos por ahí, men. Amigos, llevamos suba y suba y suba. Esto de noche no se ve nada. La montaña es bien empinadita, men. Cada que grabo así no veo por dónde camino, pero aquí vamos. No veo nada, men. Por allá atrás vienen los demás. No sé si se ve algo, pero bueno. Tenemos que seguir subiendo para tener un buen lugar de observación, amigos. A ver si habéis suerte y mañana encontramos algo por acá. Hemos llegado a la cima, amigos. Aquí nos damos cuenta por unos tanques que teníamos de referencia. Mira esto cómo se ve tétrico. Los árboles, la luna. Avancemos hasta tener un lugar propicio de que tengamos buena visibilidad para todos lados. Para ambos lados, sí. Bueno, amigos, vamos a repartir ya los equipos. Por aquí va a ser equipo 1 y por aquí equipo 2. ¿Dónde nos vamos a hacer nosotros? Yo creo que es la mejor parte de acá. Vamos a organizarnos bien. Oh, que acá hay árboles con espinas, con de todo en todo lado, men. Como pueden ver, se ve muy poco. Hay una aquí otra luz por ahí. Lo que tenemos que tratar de ver según las explicaciones que nos dieron es como un fuego, ¿cierto, Ed? O una luz, ¿o cómo es la cosa? Es como un fuego tenue. Si vemos un fuego tenue, tenemos que memorizar la localización para mañana ir a buscarlo, men. Así que tenemos que sentarnos aquí con paciencia y esperar. Vamos a ver, les iré comentando. Mira esa luna de fondo, papá. Amigos, y si por las cosas se llegan a poner turbias y nos encontramos un espanto por ahí o algo, men. Trajimos una cauchera con muy buenas canicas. Miren la munición, amigos, miren. Son canicas. Haga un disparo de prueba hacia un arbolito a ver cómo se ve a estas alturas de la noche. Yo creo que hasta ahora no se ve nada, pero vamos a intentar. Ahí descalabramos un duende, men. Ya saben, cualquier cosa, aquí andamos preparados para lo que sea. Seguiremos esperando. Amigos, acabo de ver algo. Vi cómo se prendió algo y se apagó, pero... ¿Eso va a cuántos kilómetros? ¿Puede estar de aquí, Ed? A unos 15. Como a 15 kilómetros de aquí. Si hay algo por allá, por allá no vamos a ir porque así vayamos no vamos a saber el punto exacto dónde fue. Estamos hablando aquí algo sobre duendes y sobre águilas y vi cómo se prendió y se apagó, men. ¿Qué pudo haber sido? No sé. Pero descartado porque eso está hiper recontra mega lejos, amigos. Así que seguiremos informando. Si encontramos algo más cerquita, les cuento. Bueno, amigos, si ustedes ven las luces de allá, que son las afueras de por acá. Voy a mover la cámara. Aquí donde está todo el centro, un poquito más arriba, hay una luz prendida sola. Más arriba se prendió algo y se volvió a apagar. La luz que ustedes ven que se apagó es porque la cámara no la está enfocando, amigos. No es que se haya apagado. Ahí volvió a prenderse, ¿sí? Pero es porque la cámara no la está enfocando bien. Arriba se prendió algo bien prendido y se volvió a apagar, amigos. Ya. Después no volvió a aprender y no la volvió a ver. Amigos, aquí seguimos. Son la una y cetre. Aquí seguimos analizando el área, men. Contando historias, conociéndonos de todo, men. Por ahí vemos a veces una que otra cosa, pero muy lejos, men. Escuchamos pájaros. No sé por qué hasta ahora los pájaros hacen bulla. Aquí seguimos con la hermosa luna, men. Qué belleza de luna. ¿Cómo la ven ahí? Menos mal nos trajimos estas vainas para recostarnos o para sentarnos porque si no ya estuviéramos cansados, men. Cualquier cosa seguiremos informando. Amigos, amigos, ¿se alcanza a ver algo por allá? Si lo ven, 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 si lo ven. Pues, pincha, la cosa no alcanza a enfocar bien. Ay, joder, madre. Se fue. O eso era un cucullo o no sé qué carajos, men. Por fin vimos algo acá. No está tan lejos. Ya tenemos más o menos el punto de referencia, pero según las indicaciones no nos podemos acercar porque o si no, no va a pasar nada. Nos vamos a quedar otro rato. A ver si vemos algo más para tener más puntos de referencia. Estamos también tratando de mirar para acá, hacia el lado de atrás. Si vemos algo alumbrando o lo que sea, pero ya tenemos algo que literalmente está como a 200 metros de aquí. Así que vamos a ver si vemos algo más. Bueno, amigos, ya es hora de irnos. Ya estamos recansados de estar aquí poniéndole cuidado a todo a ver qué alumbra, qué no alumbra. Así que ya la siguiente misión es volver mañana, que sea ya de día, que haya luz de día, y tratar de encontrar el lugar donde vimos esa vaina que está alumbrando, men. A ver si encontramos una guaca ahí. ¿Tendremos suerte, amigos? No lo sé. Primero que todo, tratemos de bajar de esta montaña sin caerme, men, porque la montaña es un poquito empinada. Así que voy a dejar de alumbrarme la cara porque no veo por dónde estoy caminando. Voy a empezar a bajar ya. ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Ya amaneció, como pueden ver, amigos. Miren qué bonito. Por aquí andamos subiendo de nuevo toda la montaña que subimos anoche con una pala. Todo esto para tratar de ir al lugar donde vimos como una lucecita, a ver si nos logramos orientar aquí en el día y desciframos bien bien el lugar para cavar, a ver si encontramos ahí una guaca. Recuerden, uno ve algo en las noches, uno ahí como a ojo calcula dónde está porque uno no se puede acercar en ese mismo momento y al otro día vuelve y hace un hoyo cava a ver si encuentra algo ahí. ¿Puede que nos encontremos algo? Puede que sí o puede que no. ¿Algún día llegaremos allá? No lo sé. En este momento está costando más subir. No sé si es por el calor que está haciendo o porque hemos dormido muy poco por la subida de anoche, nos bajamos muy tarde. En fin, amigos, sigamos subiendo y ya nos vemos haciendo el hueco. Hemos llegado al lugar donde están estos tanques. Miren, tío, un poco fuerte la subida. Ya eso quiere decir que estamos muy cerca del lugar donde vimos la lucecita. Llegamos a la cima de esa montañita. Allá hay otra montaña. Es que miren esto, vea. Bueno, Ed, ¿usted se acuerda más o menos dónde fue que nos sentamos anoche? Aquí fue donde nos hicimos anoche, ven. Justo aquí que aprovechamos este, como este medio caminito, nos sentamos y veíamos hacia allá. La luz, si no estoy mal, fue por ahí, a por alguno de esos lados. Entonces vamos a caminar hacia allá. No, pero ¿cómo calculamos la distancia? O sea, anoche dijo que eran 200 metros más o menos. Calculemos 200 metros. Como 200 pasos, ¿no? Hemos llegado, amigos. Más o menos es por aquí. Lógicamente no vamos a hacerle un hueco a todo esto porque, pues, no vamos a acabar hoy, eh. Elija usted un lugar donde vamos a hacer el roto. A ver si encontramos. Solo siga su corazón. ¿Qué truco es allá? ¿Para allá? Sí. Hágale, pues. Aquí va a ser, eh. Aquí me pareció que era la vida. Ay, no. Que es esta cochinada, eh. Esto está malo. A ver, vamos a hacerle... Ay, esto se va a salir rompiendo. Eh, no había más palas. O sea, habían, pero se le ocurrió solo traerse esta. Hay como cinco palas. No, hijo de verdad, eso acá hay puro pasto. Bueno, vamos de a poquito. Esperemos que esto no se vaya a dañar. No. Es que le trato de hacer medio fuerza y la pala se tira hacia abajo. Ed, ¿cuánto hay que cavar más o menos aproximadamente? Más o menos, creo que son 2.5 o 3 metros. ¡Cavar 2.5 o 3 metros! Y con esta porquería de pala. ¡No! Bueno, pues vamos a cavar 2.5 a 3 metros. Ed, y aquí hay como que pura de esta roquita. ¿Usted sabe cuándo vamos a acabar de hacer esto? Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que primero acaba el búnker. Y eso es decir, mucho, weón. Encontré algo, weón. ¡Venga! Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. ¿Y será que era lo rojo de anoche? ¿Qué es eso, Ed? Un tomate. Lógicamente no encontramos un tomate. Yo creo que ya estamos insolados y delirando. No, Ed, yo creo que aquí no hay nada. O la real prueba es estar todo el día bajo el sol, cavando con una pala que no cava porque está totalmente rota, en un lugar donde hay pura tierra con piedras. Y tal vez sea algo allá abajo. Pero yo se lo voy a dejar a la siguiente persona y que lo duplique. Hoy no encontramos ninguna guaca. Ya llegamos a casa, amigos. Lo único que rescatamos fue un tomate, una insolada, la icuemadre, y una escalada de montaña totalmente gratis, amigos. Tal vez ahí sí hubiera algo. De pronto lo de la palaña era una señal. La tierra es muy dura de cavar, el sol. Tal vez lo intentemos el próximo año. ¿Ustedes qué dicen? Por favor, déjenme mitos, déjenme cosas que les gustaría que probara en Semana Santa. Y le hacemos, amigos. Espero que les haya gustado este video. Vamos a disfrutar de este tomatico mientras acabamos. Está cayendo su huevo en los ojos, men. Se cuidan mucho. Adiós.